Muy buenas, en el video anterior nos volvemos a encontrar con el anciano en la entrada del foso de las arenas eternas, pero aún no estamos preparados para entrar, ya que dicha entrada está sellada. Necesitamos más poderes del Seamur para romper los sellos. Seguimos con la sexta parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el video dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, parece que esta parte de aquí arriba va a ser grande. Así que voy a ver por aquí. A lo mejor esta parte no es tan grande y a lo mejor esta de aquí tampoco. Así que voy a probar por ahí. Hay que matarlo cada vez que pasa por aquí. Otro. En la parte de arriba, toda esta zona, no creo que se pueda despejar. Árbol de Soma. Ah, vale. Pues ya está. Hasta aquí. Hasta que no sepa... ¿Cómo se diga? Eso va a ser lo de enganchar el... Seguramente se enganche el Chagram este. Y pueda subir. Eso va a ser lo de enganchar. No vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho mejor ahora, ahora sí hay que alejarse más vale, voy a entrar por aquí, a ver Estela llegó a nuestro mundo desde las estrellas más lejanas y se autoproclamó reina esclavizó al manso Chanros, guardián benéfico de todas las criaturas grandes y pequeñas esta falsa reina se alimentó del azra del bosque y de sus habitantes hasta que todo se corrompió y se volvió impuro que es lo que se va a hacer Ah, no llegué No llegué Tampoco Así mejor Una arpía Vale, no se puede hacer No se pueden bloquear Muy rápido, o sea, una vez que bloqueas Se queda un rato esperando Y si hay más de un golpe a la vez Te da, los siguientes golpes te dan Vale, hasta aquí ya estaría Ahora hay que ver Si se puede llegar hasta este lado Ah, si se llega No se puede llegar ¡Gracias! Vale, esta parte de aquí se cierra, así que voy a volver. ¡Ah, se abre por el otro lado! ¡Y hay arenas! Hay que llegar desde aquí y como se llega hasta ahí. ¿Se puede subir por esta pared? Ya lo miraré después. Como hay aquí un... Hay un viaje rápido, es fácil llegar ahí. Vale, y por aquí tampoco se abre por este lado. Vale. Sigo por donde iba. Eso no se puede romper. No se puede romper. Ahí hay otras maderas que se abren por el otro lado. Otro lingote. Tengo dos ¿verdad? No, tengo uno. Tocaste todo. Tengo que dejar de atacar a lo loco. Y mirar a lo que ataco. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! 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 Ya. ¡Ya! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, te atacan varios a la vez. Es una locura. Vale, esto está abierto Esto también Hay un árbol cerca Tengo que aprender a controlar esto No sé si será el siguiente poder No sé si será el siguiente Se puede llegar desde aquí Eh, ¿y por qué? Ah, vale No sé si será el siguiente Vale, otro viaje Y seguramente Tiene que haber cerca un... Por ahí Un árbol Aquí está No sé si será el siguiente Vale, y esto sigue por aquí Vale, si me tiro por ahí no sé lo que habrá No estoy lejos Así que... Nada, no hay nada Ah, qué bien Tiro por aquí Nada Es para llegar a... Al transporte Vale, de esta zona me queda este sitio, este sitio... Este que está aquí Este... Este... Bueno, y luego toda esta parte de abajo que... Bueno, es de otra zona A ver si puedo terminar con esta... A ver si puedo terminar con esta primero Ahí no hay nada más, ¿verdad? 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 Ahí Es que está arriba, me parece Está en la parte de arriba Esto Correccionable Registro botánico de Cirrus, registro número uno Cira, mi querida esposa, se muere Los mejores médicos de Persépolis Han agotado todo su conocimiento La desesperación me ha llevado A indagar en antiguos textos De botánica Yo, Cirrus Me topé con La mención de una planta que crece Únicamente en la misteriosa ciudadela Del Monte Caf Cuenta la leyenda que posee propiedades curativas Milagrosas, lo que podría ser La salvación de Cira Me fui temprano Esta mañana Guiado por las coordenadas Que se citan en los textos antiguos Llegué al pie del Monte Caf Su presencia colosal se cierne sobre mí Me he traído todos los instrumentos científicos que he podido Estoy listo para adentrarme en lo desconocido Es nuestra última esperanza Ay, Cira ¿Qué haría yo por ti, amor mío? Aparte del conocimiento de las plantas Eres lo único que me queda en el mundo Fue un ascenso traicionero Aún así La determinación alimenta cada uno de mis pasos Por fin lo encontré Un árbol majestuoso y ancestral Por mis estudios estoy casi seguro de que es el árbol de Soma Tan antiguo como el mundo Ningún libro podría haberme preparado para su magnificencia Sus ramas retorcidas se alzan al cielo Y sus raíces hundidas en las profundidades de la tierra Se nutren del conocimiento ancestral Percibo su energía Que palpita con esencia de la vida Su presencia me da esperanza Con cuidadosa precisión Recogí muestras de la corteza Las hojas y la salvia Y la savia Y documenté todos los detalles No debemos ignorar el potencial médico de este ser ancestral No puedo evitar preguntarme Si este árbol poseerá la clave De las propiedades curativas Que necesito para salvar a Zira Descansaré aquí esta noche El árbol de Soma impregna mi alma de tranquilidad Cyrus 6D Gordat Año 1 después del reinado de Darius ¿Esto tendrá que ver con la criatura? ¿O son cosas distintas? Vale, aquí acaba esto Pues solo puedo ir por ahí Aquí Por arriba 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 Vale, el árbol de Soma estará aquí O la criatura No te marches tan pronto Siempre necesito nuevos siervos Kiana, reina del bosque Esta es la que estaban hablando La criatura que se hizo reina Todos me serviréis Habrá que saltar por arriba Cuando hace eso Tú me servirás Sí, hay que saltar por arriba Me quedaré ¡Vámonos! Tiene un montón de ataques Puedo bloquear esto Bueno, mientras tanto Puedo romper Las bombas ¡Este mundo me pertenece! Vale, ahí le puedo atacar también Bien, bien, ya tengo dos sitios donde atacarle Todos me serviréis Ay, esto es nuevo, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora es mi mundo Tengo que matarlos Esquivarlos ¿Qué tengo que hacer? Esquivarlos Ah, no llegué a tiempo No lo hice bien Este me va a costar Este es el primer jefe Este es el primer jefe Este es el primer jefe que me va a costar Me quedaré No lo hice ¡Tú me servirás! ¡Este mundo me pertenece! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¿Cómo se pasa eso? ¡Todos me serviréis! No He vuelto a hacerlo mal No sé cómo parar eso Y se puede parar ¡Tú me servirás! ¡Me quedaré! ¡Tú me servirás! Este mundo me pertenece ¡Ahora es mi mundo! 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 ¡Ahí sí le hice bien! Vale, se puede aprovechar ahí para atacar. Vale, ya sé cómo se pasa eso. ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Tú me servirás! ¡Me quedaré! ¡Tú me servirás! ¡Este mundo me pertenece! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ahora es mi mundo! ¡Todos me serviréis! Las bombas es lo peor Tú me servirás Otra bomba Tú me servirás Ahora es mi mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Este mundo me pertenece! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me quedaré! Vale, ese está bien Ahí ya le pillaron el tranquillo a ese ¡No! 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 Tú me servirás ¡Vale, otra vez esto! ¡Tú me servirás! ¡Eso es nuevo! A ver, aquí lo que hay que hacer... ¡Qué más! Es que es muy difícil ¡Más bomba! ¡Ahora solta más bomba, Raúl! ¡Este mundo me pertenece! ¡Ahora es mi mundo! ¡Todos me serviréis! Ahora es mi mundo ¡Ahora! 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 No me da tiempo Tú me servirás ¡Ahora! 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 ¡Ay, casi! Esta vez casi lo hago ¡Gracias! ¡Ah, esta vez funcionó! ¡Tú me servirás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vale, ya estoy cerca de ganarle No sé si le ganaré en esta vez Pero estoy cerca ¡Gracias! ¡Gracias! Si no, hay que saltar al otro lado ¡La bomba otra vez! ¡Qué pesado! Vale, a ver en esta cómo se me da ¡Este mundo me pertenece! ¡Ahora es mi mundo! ¡Ah, bomba! ¡Todos me serviréis! Vale, está la parte complicada Aunque no quitan tanta vida Pero es complicadísimo ¡No! 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 ¡Tú me servirás! Vale, esos ataques ya se los estoy pareando todos Hay que saltarlo ¡Tú me servirás! ¡No! 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 Empezó por el otro lado ¡Me quedaré! Yo creo que le puedo ganar esta Esta es la buena La mató ¡Me quedaré! Gracias, joven mortal Me has salvado la vida Este es Chamros Me gustaría mostrarte mi gratitud Pero no puedo ¿Qué quieres decir? Has triunfado sobre mil enemigos Le falta... Ah, se corta aquí Dice Has triunfado sobre mil enemigos Y has conquistado mil tierras hostiles y desoladas Sin embargo, hay un lugar dentro de ti Que está fuera de tu alcance Un lugar secreto Que no puedes evitar eternamente Solo tú puedes abrirlo Gracias de nuevo, Sargon El bosque y el árbol de Soma están a salvo Ahora puedo volver a mi apacible vida bajo sus ramas Vale, y me da otro pétalo No, pétalo no La flor completa Flor del árbol de Soma Y me da otro punto más de vida Pero todavía sigo teniendo los pétalos que tenía antes No se reinicien Porque si no, menudo Tiene una mierda Vamos a ver Sí Sigo teniendo los pétalos que tenía antes Me quedan otros dos pétalos para tener otro punto más de vida Y no puedo volver No, no me dejan volver No tengo más recuerdos Así que no puedo Ah, mira Con esto se rompe Se rompe con bombas Se rompen con bombas Estas paredes Quizá pueda tener Algún poder De que lance bombas Vale Una vez roto Pues ya no se vuelven a crear Vale A ver ¿Qué poder es este? Garra Dimensional Pulsa B Para abrir una brecha dimensional Donde dejar atrapados objetos Proyectiles y enemigos En otra dimensión La dimensión Solo puede contener Una cantidad a la vez Y el icono aparece Si está llena Pulsa B otra vez Para lanzar la entidad En la dirección de L Lanzar un objeto Le dará propiedad ofensiva Los enemigos Quedarán desorientados Y llorarán por sango Durante unos segundos Vale Eso está bien Vale Misión actualizada La prisión de las arenas El anciano trastornado Plantea dos acertijos El primero Ya lo hice Que es A ver Aquí Uno de ellos Hablan sobre un pasadizo Hacia el bosque Dicen que En la cumbre Del puerto hundido Existe una entrada Secreta al bosque Creo que La encontré Y luego El laberinto Del libro Vale Lo del bosque Está hecho Vale Y así es como se abre Durante un instante Se abre ese portal Pero a ver Yo creo que esto Tiene que ver Haces así Y lo suelta Vale Me tengo que acercar mucho No puedo recoger Más de uno A la vez No Y por ahí arriba Aquí me marca Que esta parte No está vista Pero No puedo subir Por ahí Tengo que probar A ver que pasa Si hago esto Con un enemigo Dice que Se desorientan Y luchan a mi favor Durante unos segundos Eso hay que probarlo A ver si está bien A ver A ver Vale Me llevo uno Los estrellé No Eso no era No va a estar Lleno Va a estar lleno De estos muros Vale Un árbol ahí Pero antes Voy a subir La niña Hola Hola Sargon Préstame tu ojo Del errante Añadiré la información Que he recopilado De esta zona Vale A ver Como de grande Es este mapa Ah mira No me queda mucho De este mapa Esto ya lo puedo abrir Que acabará Aquí Que también Lo puedo abrir Esto no Todavía ¿Qué más? Tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Tampoco sé Cómo funciona Por lo demás No me queda mucho Me queda toda esta zona Todo esto Aquí empieza La zona Del refugio Todo esto No es el refugio Esto es la ciudad baja Y esto será La ciudad alta O la ciudad alta Es esta De aquí Bueno Yo seguiré Terminaré Con toda esta zona Aunque primero Ya que estoy aquí Bajaré Abriré esta zona Y esto Esto también lo puedo hacer Mira Ya me puedo acercar A ver Puedo romper esto Entrar por aquí Que esto es una Esto es un atajo Puedo abrir esta zona Y juntarla con esta ya Voy a hacer eso Pero a ver Sí Voy a hacer eso Luego vendré por aquí Y subiré A ver El árbol primero Creo Mejor el árbol Así me curo Y grabo aquí No No, no, no No me lo tiempo De escapar Vale Voy a seguir bajando Hasta aquí Cuánto tiempo Puedo tenerlo ahí Lo que yo quiero Ay, esto Esto es nuevo Cuando paso por aquí Desaparece Todo lo que tenga Dentro del Dentro de esa Dimensión Que crea Interactuar Vale Esto es otro Otro de los puzzles Vale Y hay que resolverlo Estela Estas estatuas Vigilan Mirando en direcciones Diferentes Hay un objeto Escondido En un lugar Pertinente La más grande Mira hacia el este Y vigila A las adyacentes La mediana Vigila A la más pequeña En dirección Más conveniente Y observando a los otros dos La más pequeña Espera A un asistente Como que la más pequeña Yo veo esta Y esta Y las dos son iguales A ver La más grande La más grande ¿Cuál es la más grande? Vigila hacia el este Vale La más grande Yo creo que es la del centro Porque dice Vigila a las adyacentes O sea A las que están A ambos lados Esta Es la más grande Luego dice La mediana Vigila a la más pequeña En dirección Más conveniente La más pequeña Espera Yo no No tengo muy claro Que lo esté haciendo bien Solo tiene dos Creo Si no lo estoy viendo mal Esta Y esta Solo tiene dos Dos posiciones Nada más Y esta tiene Una Solo tiene dos posiciones No sé si habrá que colocarle aquí Una estatua A lo mejor hay alguna estatua por ahí Que hay que colocar Ah, esta es la grande Vale, ¿no? Vale Si esta es la grande Es que no entiendo ¿Qué será la del centro? ¿Habrá otra por aquí? ¿Por abajo habrá otra? Aquí hay otra Aquí hay otra Esta será la mediana Seguro Ahí no puedo subir Ahí no puedo subir Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia... Ahora Vale Vale Ya he unido esto Esto lo puedo eliminar Ya tengo un recuerdo Que lo voy a gastar aquí Yo creo que esta es la grande Y la de abajo es la mediana Y la pequeña ¿Qué? No hay más lugares que mirar Y la señora Pues voilà Yo creo que esta es la grande Así que no voy a hablar esta va así y esta va ahí y no hay muchas combinaciones hay falta algo está claro falta una estatua seguro esto también lo voy a eliminar y ahora sí voy a ir por aquí miraré esto luego toda la parte de arriba ah bueno aquí se corta empieza otra zona y luego toda esta parte de aquí y y y y y se cayó vale a ver por ahí y y me da rabia no saber lo que hay debajo vale me tengo que llevar me tengo que llevar una bomba desde dónde y y y y y y y y no ahora sí y 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 Ese si llega. Que bien. Bueno, al menos están rotos todos. Vale, que hay algo interesante. Va, venga ya. Solo y eso. Y de aquí va a ser... Iba a ser algún amuleto o algo. Pero no. Justo. Encima. Como odio las bombas. Vale, por arriba. Bueno. No sé. Y los bichos bombas son peores. No sé si estará eso... Y habré cogido el... Lo que hay dentro. ¿O no? ¿Y si estarán destruidos? Bueno, eso se sabe. Está destruido. Yo creo que sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le falta... Este sirio de aquí. Pero ¿por qué volviendo a salir otra vez? Y no le da. Ahora sí. Qué complicada es esta zona, ¿eh? vale, ahora por aquí y no me acuerdo si podía subir o no vale, esa parte puedo hacerlo mira, encuentro una bomba, puedo hacerlo no lo marqué porque creo que no tenía a ver, alguna bomba por aquí no sé si eso servirá ah, qué difícil es apuntar es muy difícil apuntar ahí está otro amuleto, ¿verdad? ah, fragmentos de memoria creo que me he dado un fragmento de memoria tampoco es que sea uno o dos me he dado, no sé vale, voy a ir por arriba vale, me puedo parar en algún sitio no puedo pararme en ningún sitio no me deja posarme en ningún sitio hay que hacerlo rápido o sea, a ver lo que necesito es la bomba que está aquí a la derecha para destruir esto no, eso no es a ver para recoger la bomba no puedo a ver no puedo posarme encima de la hoja ahora ha desaparecido mierda desaparece y es complicado, ¿eh? no ah no a Y encima no funciona Falta, hombre, salta No, no, no No puedo hacer que se pose Si se posa no le da tiempo Tengo que poner la trampa Antes de caer Y eso no es la trampa, claro Y es que no puedo Si no hago esto no puedo seguir No, ya no funciona Encima lo que me faltaba No Ahora sí No, no te caiga Ah, pero lo tengo Tengo el... No me lo quitan Está abierto, ¿verdad? Bueno, sí, sí que podía seguir Por lo menos está abierto Era para... Solo era para coger esto, nada más Vale Espero que haya un árbol cerca No sé si ir para atrás A este árbol Genial Genial No, 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 no... No, no, no... Vale, ¿no? Tengo, tengo, tengo una. Y arriba hay algo. Vale, no sé si hay que llegar por este lado o por el otro. No, por este lado no llega. Fíjese por aquí. ¿Por dónde? No veo el camino. No veo el camino. No veo el camino. No puede ser de este mundo. Vale, estos coleccionables solo son eso, ¿verdad? Coleccionables. No son objetos que se usen durante el juego. No son objetos que se usen durante el juego. Vale, necesito algo para romper eso. Vale, ahora ya no hay bombas. Cuando no las quiero, están por todas partes. Y esto lo marco. El camino a la paz. Debería bajar por aquí. Espero que pueda subir después. Vale, no era eso. Mira, esa es una bomba. Me hace falta. Vale. Vale, me lo llevo. Vale. 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 aquí no. Ah, y ahí había una. Pero claro, ahí ya no me hacía falta. Sí, me hace falta para esto. Sí, me hace falta. Sí, me hace falta. Vale, esto no hace mucho daño. Ah, podría haber usado eso. Si supiera. Ah, mira, otra hoja, otro pétalo. Tengo tres, falta uno más. Toda esta parte estaría hecha. Ah, mira. Ah, mira. Ah. 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 Ahora por arriba. Sí puedo. No, ya no puedo ir por ahí. Ah, pero por aquí sí. ¿Para qué está eso entonces? Yo creía que eso era para engancharse y subir. Pero si se puede subir por aquí, ¿para qué? ¿Y eso qué es? Ah, una moneda. ¿Cómo llego hasta ahí? Así. Zona nueva, ¿verdad? Torre del silencio. No, no, no. Vale. No vamos a abrir nuevas zonas, pero bueno, ya sabemos que la torre del silencio está ahí. Me voy a curar. Vale, ahora por aquí. Vamos a abrir. No. No. Vale, como hielo hasta ahí. Desde arriba. Vamos. 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 Vamos por aquí. Vamos. Vale, toda esta parte es nueva. Otro jabalí. A ver, los pájaros primero. Vamos. 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 Vale. Tiene cristales por cada jabalí. Vamos. 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 Y tampoco, con una bomba tampoco, me imagino que no. Vale, ¿de qué sirve hacer esto? Ah, vale, vale, ya veo. No, 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 eso no. No, 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 no. Otra copia, ahora dos copias mías. Dos copias. Zargon alternativo. No le hagas caso, quiere engañarte. Ah, más, adelante. Anda contra dos. No somos enemigos, esto es un don. ¿Un don? Ya he oído suficiente, mátalo, Zargon. Calla, deja que hable. ¿A qué te refieres con un don? Es un don que permite ver otros caminos y recibir los poderes del Seamorg. Debemos compartir este conocimiento. Tonterías, quiere engañarnos para hacerse con los poderes. Ya basta. Los dos estáis en mi camino. Arash. Eso le cura. Vale, lo mejor sería quitarme a uno de encima. Y luego el otro debe ser más fácil. Ese no, el otro. Ahí está, uno menos. Y este será más fácil. Vale, ¿qué me ha dado? Pico de Azra desbloqueado. Poder de Hadayans. Te teletransportas sobre los enemigos y los aplastas contra el suelo desde las alturas. Vale. No está mal. No está mal. Vale. No está mal. No está mal. No está mal. Vale, a ver Lo único que me queda por ver es esto Que no sé cómo Vale, tengo ahí una memoria puesta Me voy a transportar hasta El refugio Gastaría algunos cristales ¿En qué? Vale, primero quiero ver Qué cosas tiene Vale, yo creo Creo que lo que voy a hacer Antes de venir aquí Bienvenido Comprar una poción 2.500 Es mucho, pero Es que es súper útil Y también La eficiencia de la poción Y ya solo me queda 1.800 ¿Qué más? Hay un montón de amuletos Pero muy poquitos huecos Hay un montón de amuletos Como puede ser ya está, aquí ahí, minas terrestres no sé si voy a poder seguir por ahí no vale entonces por aquí para ver toda esta parte y la parte de abajo aunque no sé si debería hacer esto porque la misión principal me dice encuentra un nuevo poder del tiempo para ello deberás recurrir a tu inteligencia claro es que hay que ir al laberinto de libros que yo estoy seguro de que el laberinto de libros es aquí en los archivos sagrados vale y me imagino que será aquí y no sé si examinar toda esta zona está bien o está mal porque a lo mejor resulta que esto es una misión que me mandan después pero claro como no se sabe vamos a probar a ver bajo por aquí no uy casi 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 vale creo que era así por ahí no puedo subir por ahí no puedo subir hay una moneda voy a probar no no atravesé la moneda no así sí la recogí pues ya está no me di cuenta de si la había recogido o no pero sí la tengo vale ahora toda esta zona primero por arriba no puedo bueno no puedo no espera a lo mejor pues no yo creía que se abría pero no no se abre ¿qué dice el mapa? ah que se abre por el otro lado entonces no puedo entrar ahí a no ser que vaya por aquí ¿qué es lo que se abre por aquí? ¿qué es lo que se abre por aquí? ¿qué es lo que se abre por aquí? vale voy a ir al transportador ah no sabía que eso venía por ahí no 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 ¡Gracias! Y por aquí solo se abre por el otro lado. Bien. Y no se puede subir por aquí, ¿verdad? ¡No! Pues nada, el transportador. De arriba. Vale, esto es la aldea... ¿Dónde lo dice? Puerto hundido, pero ponía aldea... Aldea de los piratas. Ahora bajaré por aquí y a ver si puedo seguir. A ver si me deja. Me debería grabar por si acaso me matan. ¡Gracias! Ah, vale. Puedo usar los barriles. A ver... No tengo que dejarla cago. Sí, puedo usar los barriles. Bien. Yo creo que el juego, si hay una zona donde no debería estar... ¡Hala! No me deja pasar. Espera, voy a probar una cosa. Lánzame eso otra vez. Anda. No... No... ¡Y! Sí que me lo puedo llevar. ¿Te lo puedo devolver? Sí... Vale, lánzame el gordo. ¡Ay! Lo maté. ahora lo pilló le empujé y lo pasé por encima vale hay cosas arriba quiero subir la trampa ¿dónde estás? no te veo ahí estás ahí arriba vale vale a ver ¿qué puedo pillar desde aquí? no está demasiado alto otro pozo vale otro pozo que conecta sí podría ir ahí y terminar toda esta parte de abajo ¿por qué no? un árbol lo que se veía es que esta parte es difícil ¿verdad? ¿verdad? Otro idiota de estos de las bombas Oye, ¿puedo hacer eso? ¿Es que te estalla a ti? Sí Ah, no le hace daño Venga ya, no puede ser No le hace daño su propia bomba ¡Hala! Kamikaze total Te agarra y explota Ya no puedo subir Ah, mira, otro fragmento de luna Quiero llegar hasta aquí arriba A ver qué hay No puedo subir Así sí se mata O sea Si él se tira sus propias bombas No se mata Pero si se las lanzo yo sí No tiene sentido A ver, quiero volver a subir No llego No llega desde ahí No se me ocurre Cómo puedo llegar Mira, ahí está otra vez El de los fragmentos Eh, si me subo encima Yo creo que me va a matar ¿Verdad? O sea, no puedo hacer esto Y hasta aquí no llega No Ah, si hago eso sí Vale, a ver A ver, ¿dónde está el tío este? El de los fragmentos de luna ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Qué haces ahí arriba? Hay un enemigo aquí Cangrejo Vale, por eso no baja Por el cangrejo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya puedes bajar No voy a preguntarte Si ya me crees No sé si eso importa Por lo que a mí respecta Eres muy valiente Ah Veo que la luna Empieza a afectarte ¡Ah, mira! El brillo procede De otro fragmento A la emisión lunar Actualizada Reúnete con el recolector Del lunar En el foso De las arenas eternas Donde probablemente Haya quedado atrapado En un tarro Pozo de las arenas eternas Me gustaría Que cada zona Me dijera A ver las profundidades Puerto hundido No, sí que me lo dice Puerto hundido Árbol de Soma Ciudad baja Pues no tengo esa zona Claro, pero me dice La zona entera Pero no me dice Cada parte No me dice Como se llama Bueno, voy a mirar Por aquí Ah, tiene pinta De jefe No Vale Es el 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 3 en raya Había que poner Un círculo Para ganar Este no era difícil Ah, mira Genial Pero ahora El pájaro Si que me Si que me apuntó A ese sitio ¿Eh? Ah, es verdad Es verdad que explotaba No me acordaba De esto Vale Y me da Otro amuleto Fortuna de Art Aumenta ligeramente El número de cristales Del tiempo Que dejan caer Los enemigos derrotados No está nada mal Si pudiera conseguir Un hueco Me pondría ese No está nada mal Vale El grande no sale ¿No? Y a ver ¿Cómo llego hasta ahí arriba? No a ver este por aquí ¿y ahora? no, por aquí no va a ser hay que subir más en toda la cabeza por aquí sí vale, vale, espera a ver esto será para subir, ¿no? para volver sí, esto es para volver ¿y luego por aquí? no sé dónde se llegará ah, para recoger esto nada más, ¿verdad? sí uff hay una moneda pero lo veo complicado, ¿eh? a ver vale, vale, vale creo está complicado ay, no ¿y dónde está el...? volvió entonces ¿cómo vuelvo? sí no llegó ¿cómo vuelvo? ¿y hacia qué lado? ¿cómo ha sido eso? repite ¿qué ha pasado? ah, se ha enganchado en el otro al volver se enganchó en el otro no no sé cómo volver ah, desde este saltar hasta aquí no no, 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 no eso no es ay no hay tantos controles que a veces me lío no llega otra vez he vuelto a hacerlo ha vuelto a engancharse en el otro no quizás si me engancho a ver voy a probar otra cosa en este lado no, no, no no, pero iba bien creo que voy bien voy a probar otra cosa no sé si llegaré hasta ese esa moneda me la llevo sí o sí me la llevo no llega pensaba que llegaría pero no 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 Uy, casi Que ya no sé Ya no sé qué probar A ver, desde ahí Debería llegar a este, en teoría Y desde aquí Debería llegar seguro Vale, desde aquí llega hasta aquí Pero Desde ese no llega al otro lado Ah, me mató Bueno, estoy cerca No pasa nada ¡Gracias! Vale, el problema está ahora. ¿Qué hago? Para el otro lado. Por ese lado, no. Vale, ¿y si...? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Vale. Es eso. Vale. Me he liado con el salto, pero es eso. No se puede volver. Ah, mierda. Pero es así. Vale. La conseguí al final. Vale, rompo esto. Ya está libre esta zona. Eh... Con el nuevo poder... El nuevo poder es el de las pompas. No creo que tenga nada que ver. Aquí necesito tres poderes. Uno ya lo destruí. Necesito otros dos poderes más para poder destruir las dos... Como decía, los dos... Ay, no me acuerdo cómo lo llamó. Vale. Vale. Uno va a ser este. Este va a ser un poder. Que puede que sea el del tiempo, el que necesito ahora. Y el otro... Ay, no puedo hablar con él. Y el otro... Podría ser las bombas. Porque aquí hay una bomba. Ahí hay una bomba. Vale. Vale. Voy a probar. Llevo la bomba. No sé lo que he hecho. Ah, es que desde aquí no llegó. Desde aquí no. Desde aquí no. Vale. Y si... No creo que sea desde aquí, ¿no? Dice un ataque fuerte. Así que no creo que sea con bombas. Tiene que ser con un ataque fuerte. Vale. De otra manera hay que llegar hasta ahí. Vale. No se rompe nada. Creo que el siguiente poder, el poder del tiempo, ese sí que me va a permitir romper este enlace que hay aquí. O como quiera que lo llamara. Vale. Vale. Y ahora debería ir... Por aquí. Voy a grabar en el árbol que está ahí. Por si acaso. Vale. Ale. Vale. Vale. Por eso. Voy a grabar en el archivo. Y ahora. Vale. Gracias por ver el video.